Es la hora 13, 5 minutos. ¿Y la temperatura? La temperatura, 3 grados. Canal 62 en Porvenir, Canal 42, Señal Claro, 95.3 FM, 590 AM y www.elpinguino.com. Con el auspicio de Asociación de Salmonicultores de Magallanes, juntos construimos una mejor región. Presenta Noticias 13 Horas en Pingüino Multimedia. ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidas a Noticias Acá en Pingüino Radio. Segunda edición de este día, viernes 23 de julio. Vamos a contarles de todo lo que ha acontecido. Tenemos hartas cositas que contarles durante esta jornada, así que se las traemos para ustedes. Con todo el trabajo que hacen nuestros periodistas, los móviles, reporteros que buscan. Ahí botellan, andan informándose y después la transformamos en esta edición informativa. A las 13 en el día 7 de la mañana, a las 13. Y a las 21 horas, la edición central. A esta hora, la temperatura de la ciudad de Punta Arenas llega a los 3 grados. Con una humedad del 93%. El viento es de 31 kilómetros a la hora, perdón, 5 grados. 76% de humedad, 31 kilómetros a la hora es el viento de dirección oeste. Hay buena visibilidad, pocas nubes en los cielos magallánicos. Y hay probabilidad de precipitaciones durante la tarde. En la noche ya pocas nubes, pero siempre con temperaturas positivas. Así que ahí está el dato para nuestros amigos. Comenzamos las noticias a esta hora de Campingüino Radio. Estos son los titulares. Cámaras de Seguridad velataron un abuso sexual de un sujeto que se aprovechó de víctima mientras dormía. Reconocidos se incentraron a quemar una micro de propiedad de un comerciante. Esto es el sector de Gallo Ejero. Y la Ministra de la Cultura encabeza la inauguración de una exposición que conmemora los 500 años de la travesía de Checho Magallanes. Es el ancho mundo Magallanes, aproximación a sus territorios. Escuchas el informativo más completo de la región de Magallanes a través del noticiero de Pingüino Radio. Ya. Vamos a las noticias. Fíjense que ha habido varios accidentes en la ruta. Esto porque hay escarcha, hay nieve. Juan Carlos Álvarez estuvo reporteando esto. ¿Cómo estás? Sí, hola, Jorge. Buenas tardes. Gusto saludarte. Sí, las condiciones climáticas son adversas. La verdad, nuestra región. Hablemos de lo que especialmente es la ruta CH55 y también la ruta 9 hacia Porto Magallanes, que se encuentra con nieve y también chubajo de agua nieve en el lugar. Mucho escarso también por las bajas temperaturas que han habido desde estos días. Que al menos los desplazamientos han ocurrido en el lugar, no con personas en lesiones graves. Despiste también en la carretera, especialmente en la ruta 9, sector Llanuda y Diana, en donde está en la camineta también un vehículo tipo furgón y también que volcone el lugar, precaución a la gente que va a circular por la ruta 9, también por la CH55 y también justamente las intersecciones. Hay muchos sectores con pendientes, que son muy peligrosas con esta condición climática. Como te digo, al menos tres volcamientos han ocurrido durante el transcurso de la mañana, muy temprano, en nuestra región de Magallanes, especialmente en la ruta. La precaución a la gente que llega hacia la ciudad de Montaigna y también a las personas que salen de la ciudad, porque la condición no es buena con este tiempo de lluvia y también chubasco de agua-nieve que está cayendo en nuestra región. En la ciudad de Punta Arenas está calmo hasta el momento, estuvo lloviendo durante la mañana, no hemos tenido accidentes de tránsito que lamentar durante la mañana. Como te digo, situaciones que han ocurrido en las jornadas del día de hoy. Por ejemplo, estamos en contacto en cualquier momento, poder informarte de cualquier novedad que tengamos en el Chancrucidad este día de hoy. Un abrazo. Buenas tardes. Gracias. Que te vaya bien. Y nos llega la información de que en el kilómetro 10, 110, perdón, 110, pasado día de Huelche, hacia Natale, está nevando. ¿Ya? Así que cuidado, precaución a los conductores que están circulando hasta ahora. Vamos a otra información, 13 con 10. Las cámaras de seguridad, sí que se delataron un abuso sexual de un sujeto que se aprovechó de la víctima mientras ésta estaba durmiendo. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Cuándo fue? Juan Valenzuela nos cuenta. Buenas tardes, Juan. Muy buenas tardes, Jorge. Bueno, desde las dependencias de la PDI, un adulto de 43 años escucho la investigación de la cual será objeto esta tarde, ¿no? La víctima nos indica como responsable de abusar sexualmente de una mujer mientras dormía. Los hechos habrían ocurrido entre las 3 y las 4 de la madrugada. Tras compartir bebidas alcohólicas entre amigos, la víctima dormía en un sillón. Y esta situación habría sido aprovechada por el imputado, que también estaba presente en esta reunión. Presuntamente, Jorge, el hombre, le bajó los pantalones y le hizo tocamientos, ¿no?, en diversas partes de su cuerpo. Sin embargo, ignoraba que todo lo ocurrido en la habitación era captado en simultáneo con una cámara de seguridad dentro del establecimiento. Bueno, casi en el acto en que ocurrían estos hechos, el dueño del domicilio revisa su celular y descubre las imágenes con los dejámenes que sufrió su amiga. Regresa de inmediato a la casa y, de acuerdo a lo mencionado durante la audiencia, encaró al imputado, quien permanecía en el lugar. Durante la pelea, la víctima recobró el sentido y se despertó tomando conocimiento de las agresiones sexuales de las cuales fue objeto. Bueno, después de aquello, la mujer concurrió al cuartel de la PDI y denunció los hechos. Al respecto, la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales se refiere al procedimiento policial. Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Punta Arenas detuvieron el día de ayer, en horas de la noche, a un sujeto extranjero por el delito de abuso sexual a una mujer mayor de edad. La víctima, quien interpuso la denuncia en la guardia del complejo policial, relató que en la tarde, mientras descansaba en el domicilio de un amigo, fue víctima, por parte de este sujeto, de abuso sexual. En base a los antecedentes, los detectives se comunicaron con la fiscal de turno del Ministerio Público que le instruyó diversas diligencias, como protección del sitio de suceso, recolección de evidencias y incautación de cámaras. El detenido será puesto a disposición el día de hoy al Tribunal de Garantía. Bueno, la verdad es que este sujeto ya fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Punta Arenas, ya fue formalizado por el delito de abuso sexual en mayor de 14 años, una imputación que le hizo la fiscal Romina Moscoso, aquella que está especializada precisamente en delitos de violencia de género. Como medida cautelar, la persecutora solicitó la prohibición de acercamiento y también el arraigo regional para este individuo, la cual, sin oposición de la defensa, fue acogida por el juez. Por ende, durante los 70 días de investigación que durará esta causa, el individuo no podrá abandonar la región de Magallanes y tampoco se le podrá acercar a la mujer. El registro de las cámaras, Jorge, ya está bajo custodia del Ministerio Público para hacer su medida a pericias. ¿70, dijo? ¿70, 60 días? 70 días de investigación, se fijó. Perfecto. Juan, que te vaya muy bien, gracias. Buenas tardes. Chao, hasta luego. Ahí está, arraigo regional, 70 días de investigación. Las 13 con 14. Y la Ministra de Cultura está encabezando la inauguración de una exposición que conmemora los 500 años de la travesía de Hernando de Magallanes, el Estrecho de Magallanes. Lleva por nombre el Ancho Mundo Magallanes, aproximación a sus territorios. Patricia, ¿estuvo allí? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge? Buenas tardes. Así es, en el Centro Cultural de Punta Arenas, a eso de las 11.30 horas, hasta eso de las 12.30, inició la inauguración de la exposición El Ancho Mundo Magallanes, aproximación a sus territorios. Exhibición que conmemora, como tú bien dices, los 500 años de la travesía por el Estrecho de Magallanes. La primera expedición que dio la vuelta al mundo. Este proyecto expositivo se articula desde tres capítulos que buscan dar cuenta de la disposición de este espacio geográfico, también su historia y también, asimismo, sus configuraciones socioculturales contemporáneas. Se recrea también, bueno, la mirada de los navegantes europeos y también de los primeros habitantes que estuvieron en el territorio austral. También se realiza, asimismo, la aproximación a la zona a partir de tres perspectivas y dimensiones. En presencia uno, que es la presencia indígena en el territorio, expresada en el uso de las denominaciones en la lengua originaria de tanto los pueblos Senna, Cahuésca, Yagán, Aoni, perdón, Aonikenk y Haush. Bueno, y también la relación de estos pueblos con el ecosistema y la red de intercambios que establecieron. Así como finalmente la última es en la mirada del cronista como figura esencial para reconfigurar también la narración europea de este acontecimiento. Como asimismo también la construcción del paisaje a partir de los diferentes contactos que ha tenido el territorio de la zona sur austral con el mundo occidental. Eso es lo que se puede encontrar desde hoy en este lugar. Autoridades asistieron a este lugar, como decía, como, bueno, la Seremia de las Culturas, la Sartre y el Patrimonio Cultural, Caterina Ibagache, el Director Regional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Pablo Cuercia, y también, bueno, el Alcalde de Punta Arenas, Claudio Radolech, y la Ministra de las Culturas, como tú bien decías, Jorge Consuelo Valdés. Quien encabezó esta actividad y quien aún se encuentra en Magallanes. Escuchemos lo que nos dijo a continuación. Bueno, creo que es una muy buena noticia. Estamos viendo la luz al final del túnel. Ha sido un periodo tremendamente duro para lo que tiene Magallanes y también para nuestro país. Y bueno, ya anoche ya hubo un evento en la plaza que se organizó el tal de un día. Tenemos ya la inauguración de esta exposición. Entonces, nos alegra tremendamente de que, con esas circunstancias culturales, apolarse con sus valvienes, con sus comunidades. Estamos inaugurando el día de una exposición que se pensaba inaugurar tanto a nuestro proyecto, por el efecto de la migración, y no se pergaje en la habitación con los días de hoy. Pero creo que esto es una noticia muy alentadora. Es un avance hacia la reaccionación, la recuperación de la actividad cultural. La verdad, Jorge, es que en esta exposición las personas que existen pueden encontrar cada una de estas muestras, una explicación, digamos, una descripción en el Centro Cultural de Punta Arenas. Esto está todo, digamos, bien explicado. Y las personas que quizás no conozcan, digamos, de cierta parte de la historia, en este lugar van a poder informarse también al respecto. Así que está todo bien documentado. Me parece bien, especialmente a la gente joven, ahí que vaya a impregnarse un poquito de toda la historia. Gracias, Pato. Que esté muy bien, Jorge. Buenas tardes. Igual, buenas tardes. Ahí estaba, Patricio Piña, hablando un poco de la cultura, que es tan importante también mantenerla. Y desconocidos intentaron quemar una micro de propiedad de un comerciante que estuvo ubicado ahí en la calle Ovejero. ¿Cuál habrá sido el motivo? Nadie lo sabe. Alejandra Vera nos cuenta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Jorge. Para ti, para Luchito, que están los controles, tal cual tú me señalas. Claro, desconocido a eso, pasadito de las 10, 22 horas de la noche del jueves, trataron de entender el microbus que es utilizado para la venta de vegetales y frutas, ahí en Francisco García Lorca, con Esquino Ovejero. Estuvimos conversando con su propietario, un hombre de mucho esfuerzo. Él nos comenta de que empieza en la década de los 90 a trabajar en el puerta a puerta, en las calles, vendiendo frutas y verduras. De a poquitito va avanzando con el paso de los años, tras adquirir este minibus, que es donde él deja su mercadería durante la noche, donde le da dos puestos de trabajo a dos mujeres en el lugar, mientras de que él se ubica en la feria de las Pulgas, al río ubicado en Villa del Pueblo Lorca, con un camioncito Porsche, también vendiendo frutas y verduras. Él, gracias a este microemprendimiento, le ha podido dar estudios y ha sacado adelante a cuatro hijos. Pasemos a escuchar la palabra de Don César. Nosotros estamos a las ocho y esto fue como a las diez y cuatro de la noche. Y ahí me llamaron a la casa, bajé y ya, gracias a Dios, estábamos acá. Oiga, oiga. ¿Y dejamos cosas? Sí, dejamos cosas allá. Ah, las cosas quedan ahí. Quedan ahí. Sí, hay que llamar todo, porque si nos pasa a los vecinos, se quema. ¿Cuánto tiene evaluado la mercadería que tienen en el lugar? Como un millón, más o menos. ¿Tienen mercadería? Sí, gracias a Dios, nos pasamos mayor. Oiga, diez años. Pero hay cámaras, en todo caso, abajo. Ah, mire. La vecina, en serio, tiene cámaras, así que ahí va a salir la persona que fue a prender el micro. No tengo problemas con la gente. Incluso ha ido a esta gente, a las ollas comunes, entonces, van a hacer cosas. Ahí escuchábamos las palabras de don César, este hombre que tiene esta micro ubicada ahí en Federico García Lorca, es que nos dijeron que también señalaba que, pues, gracias a esta vecina que sale a buscar su gatito, que se percata de que estaba incendiándose este minibus y la ayuda de automovilistas que van pasando por el lugar, que con un extintor apagan este incendio que no llega a mayores. Sí. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Gracias. Hacer mal, no más. Dañar. Hacer daño, no más. ¿Ya? Ya, las 13 horas con 21 minutos. Y el día 13 se cumple de la búsqueda de Guadalupe por el campo de Noñazún Cárdenas. Esta mujer de 53 años que está desaparecida en la Reserva Forestal Magallanes. Ahora hay tecnología, hay funcionarios especializados. Vamos a ver qué es lo que está pasando en la parte alta. Luis García nos cuenta. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes. Efectivamente se han sumado equipos ya hace un par de días atrás. Lo hizo el equipo de Alta Montaña y también de Frontera de Rescate de Carabineros que encuentra apostado a la provincia de Última Esperanza. Y ellos se sumó, y quienes comenzaron ya a operar el día de ayer, una unidad especializada de la sección técnica de aeronaves remotamente pilotadas de la Prefectura Aérea de Carabineros de Santiago. Al respecto, se dialogó con el Teniente Ignacio Monras, que vino a cargo de la unidad y explica que para colaborar con la búsqueda se han traído los últimos implementos tecnológicos con los que cuenta Carabineros de Chile a nivel nacional. Revisamos las declaraciones emitidas por el oficial policial. Bueno, nosotros hemos sido requeridos por la zona de Magallanes y Antártica Chilena para poder venir a apoyar los servicios de búsqueda de una persona extraviada acá en la zona. Nosotros vamos a aportar con el uso de aeronaves remotamente pilotadas para apoyar a los servicios terrestres que están actuando en la zona. La idea de nosotros es poder ampliar el rayo de búsqueda y llegar a lugares donde al humano se le hace mucho más difícil poder efectuar este tipo de búsqueda. Las últimas aeronaves adquiridas por Carabineros de Chile a la fecha efectivamente son estas aeronaves modelo de J.I. Matriz 300. Esta aeronave tiene una capacidad de 8 kilómetros de autonomía y 45 minutos de vuelo. Exactamente. Nosotros tenemos limitancias respecto al clima y respecto a las condiciones climáticas que nos vamos a ver en el campo, en el lugar de búsqueda. Así que tenemos ciertos horarios nomás donde podemos operar. Pero efectivamente los horarios, las ventanas que tengamos de buen clima vamos a poder buscar a esta persona en los lugares, en los puntos de interés. Hasta ahí entonces las declaraciones del oficial de Carabineros es esperar que las condiciones climáticas favorezcan, considerando que ha sido uno de los impedimentos más grandes con los que se han encontrado las unidades que están operando. Trato de este puesto de comando incidente que es liderado por el GOPE de Carabineros y en el cual participan diversas instituciones, ONG también, que están colaborando para poder ubicar a esta mujer que mañana cumple ya dos semanas desaparecida en la región de Magallanes, Jorge. Luis García, gracias por el dato ahí por los carabineros que nos dio también. Nos vemos, que estés muy bien. Ya, hasta luego. Las tres horas con veinticuatro minutos y una denuncia por maltrato a mi animal, fue el que se presentó ante la policía. Alan Miráñez nos cuenta de eso, ¿cómo estás? Hola, Jorge, buenas tardes. Así es porque poco antes de las trece horas llegó hasta el cuartel de la Policía de Investigaciones de Punta Arenas el concejal de esta ciudad, quien dejó y vino obviamente a interponer esta denuncia el concejal José Becerra, producto de un atropello con resultado de muerte que ocurrió la tarde de ayer de un jeep que queda en evidencia, por lo menos en imágenes de cámaras de seguridad, cuando atropella a esta perrita y le da muerte, claramente. Entonces, esta circunstancia llevó a que se realice esta denuncia, como indicábamos en el cuartel policial, para que se investigue un delito de maltrato animal. Pasemos a escuchar las palabras del concejal de Punta Arenas, José Becerra, en cuanto a esta denuncia que se presentó hace pocos momentos. Sí, la verdad que como concejal de la comuna y presidente de la Comisión de Medio Ambiente no podemos dejar pasar este hecho grave. una falta de humanidad tremenda. Este conductor, que no se detuvo a prestarle atención a esta perrita, produjo que esta mascota falleciera el día de ayer. No se puede tolerar esta falta de compromiso con nuestros animales. Caiga quien caiga, que responda quien responda. La ley es clara. Tenencia responsable. Hay que proteger a nuestras mascotas. Hoy día no vamos a tolerar este hecho y es por eso que venimos acá hasta la policía de investigaciones a interponer una denuncia, porque no podemos permitir que se vulnere este hecho. Hoy día estamos acompañados, cierto, de una agrupación de animalistas que se va a formar parte de esta denuncia, porque en Punta Arenas debemos comenzar, cierto, a prestarle más atención. Hoy día hay grandes temas en trabajar. Necesitamos contar con una veterinaria municipal de forma urgente. Necesitamos más respaldo, cierto, al trabajo que se realiza en los barrios, cierto, con, cierto, nuestros animales, nuestras mascotas. No solamente con nuestros animalitos callejeros, sino que también todo lo que tiene que ver con las tenencias responsables de nuestros hogares. Ahí están las palabras entonces de José Becerra, concejal de Punta Arenas, que interpuso esta denuncia ante el cuartel de la policía de investigaciones para que se investigue este atropello, por lo menos en las imágenes que se entregaron por parte del concejal. Se puede apreciar que esta tarjeta se encontraba en la calle junto a un camión grúa que se encontraba en ese lugar y en esas circunstancias este jeep azul pasó muy rápidamente por ese lugar sin ni siquiera haber disminuido la velocidad, por lo menos en lo que se aprecia en las imágenes, atropellándola y, bueno, como indicaba el concejal, entonces le causó la muerte, por lo cual entonces se presentó esta denuncia de maltrato animal en el cuartel de la policía de investigaciones, Jorge. Ya, pues, Alex, gracias por el informe, estamos atentos. Buenas tardes. Chao. Ya, pues, ahí tuvimos la información de nuestros colegas Alex Miralles, Luis García, Alejandra Vera, Patricio Piña, Juan Valenzuela y Juan Carlos Álvarez. Nos contaron todo lo que ha acontecido en el día de hoy. Estos son los titulares. Cámaras de seguridad relataron abuso sexual de un sujeto que se aprovechó de su víctima mientras dormía. Desconocidos intentaron quemar una micro de propiedad de un comerciante ubicada ahí en el sector de Cayo Ovejero. Y la ministra de Cultura encabezó la inauguración de una exposición que conmemora los 500 años de la travesía por el estrecho de Magallanes. Muy bien, pues, gracias por informarse con nosotros. Como siempre, a las 3, todo noticia y a las 21, edición central de noticias con nuestro editor periodístico de radio, Alex Miralles. Nosotros volvemos mañana sábado a las 8 de la mañana. A cuidarse que va a llevar la tarde. Que estén muy bien. Buenas tardes. Pinguino Multimedia Único canal digital 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales Canal 4 Señal Abierta Canal 30 de la señal por cable Canal 10 en Puerto Natales Canal 62 en Porvenir Canal 42 en el claro 95.3 FM 590 AM y www.elpinguino.com Con el auspicio de Asociación de Salmonicultores de Magallanes Juntos construimos una mejor región. Presentaron Noticias 13 Horas en Pingüino Multimedia de Salmonicultores 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 Gracias.